Ya juevesitos 24 de septiembre del 2020, día de las Mercedes, felicidades a todas las personas que se llaman Mercedes. Pues vamos hacia Chalco, vamos aquí en la México Puebla, la de Cuota, estamos a la altura ya de la Panasoni, lo que antes era la Panasoni y el centro de transferencia de Coppel. Vamos llegando a la caseta de cobro para agarrar hacia Cuautla y de ahí desviarnos hacia el centro de Chalco, un municipio muy bonito de Chalco, Estado de México. Vamos a ver las avenidas, calles, parques y colonias de Chalco, algunas nada más, vamos de paso, venimos del centro de la CDMX y venimos a visitar el día de hoy a Chalco. Aquí está el distribuidor que te manda hacia Cuautla, Chalco Centro, Puebla, Río Frío y el libramiento que está de Chalco o de Iztapaluca hacia Querétaro, que es el circuito mexiquense también. Vamos llegando aquí, nosotros tenemos TAC, entonces ya nada más pasamos directamente, pero ya antes habían casetas asignadas nada más para los que traen llave o TAC y ya no funcionan. Hay un atento aviso a las plazas de cobros, casetas de cobros, de que habiliten una caseta especialmente para el TAC, porque nos tenemos que formar y eso no se vale, pues por eso pagamos el TAC y es la finalidad de ahorrar tiempo. Así que casetas de cobro del país, por favor habiliten como deben de ser las casetas de cobro, únicamente una o dos para los que traemos llave y la tarjeta TAC, porque ese es el beneficio de pagar previamente o hacer prepago, pero bueno, esperemos que tomen esa sugerencia y esa queja, porque finalmente si es queja como usuario de llave o de TAC. Estamos esperando aquí a que pasen los autos y que hagan su pago, nosotros pasamos ya de forma directa sin TAC, bueno sin pagar en casetas ya nada más con el TAC. Esta caseta vale 21 pesos, que va hacia Cuautla o bien al centro de Chalco, es curioso porque de regreso te cuesta 22, cuando es lo mismo, no sé por qué lo hagan. Vamos a pasar ya en un momento, y al rato andaremos por allá por satélite, por Nicolás Romero, visitando las avenidas y las colonias y los parques de ese municipio mexiquense también. Entonces les comento, Multitac, habiliten casetas para los que traemos el prepago de la tarjeta TAC, con esa finalidad la adquirí y salen con que tenemos que hacer filas. Ahorita no hubo tráfico, pero en otras hay hasta 10 minutos de tráfico, y pues no se vale dónde está el beneficio de pagar tu tarjeta TAC o llave. Antes sí lo hacían, pero ahorita desde un momento para acá ya no lo hacen. Ahí está, ya pasamos, aplicó el TAC. Y vamos hacia el centro de Chalco, a ver qué sale y cómo está por allá en las avenidas, los parques, las colonias. Pues bien, miren, ya estamos aquí en este hermoso municipio, Chalco. Vamos hacia el centro de Chalco. Si tienes oportunidad, mira, aquí en este venden fruta y la dan a precio, porque vienen desde las huertas directas. La verdad es que sí dan buen precio a esas personas. Y hay varios establecimientos. De este lado hay unos tacos bien chingones que se llaman Tacos el Amigo. Está aquí pasando la caseta de Chalco. Sí, se llama Tacos el Amigo Cuñao. Están muy chingones, es recomendable, pero es de regreso, como si vinieras de Cuautla hacia la Ciudad de México. Y vemos ahí que hay operativo, hay operativo aquí en Chalco. Luego son pseudooperativos, vamos a ver qué tal. Pues ya pasamos al operativo, era un operativo al transporte público, al servicios públicos y bueno, todo bien. Así derecho te vas hacia Cuautla o sales a Mecameca o Zumba. Ya después iré a grabar por Amecameca o por Ozumba, está muy padre por allá también. Mientras vamos aquí a lo que es centro de Chalco, vamos a conocer un poquito de este municipio, de rápido. Ya poco a poco iré haciendo videos más extensos, entre calles, parques y avenidas. Este parquecito que está aquí a la izquierda, está muy padre también. Miren, ahí vemos a la gente haciendo ejercicios. También hay un deportivo que se llama Luis Donaldo Colosio, aquí en Chalco, está muy chingón, muy chingón. Ya se me dieron ganas de entrenar, pero voy de paso y de rápido. Pero ya después iré a reportear a ese deportivo, está muy bueno y está a un lado de lo que es el centro de Chalco. Aquí vemos toda la zona barrotera y todo este corredor, esta avenida, te muestra mucho comercio, bastante comercio. Es la avenida principal que te ingresa a lo que es el centro de Chalco. Y pues te comento, siempre hay operativos, trata de entrar aquí a este municipio con todos tus documentos en regla para que no tengas ningún inconveniente, ningún problema si te hacen una retención de rutina o de procedimiento de tránsito para que no tengas problemas, porque ya sabes que los municipales en cuestión de tránsito son más duros que otros oficiales. Y seguimos aquí en la avenida principal hacia el centro de Chalco. Esta avenida se llama Cuauhtémoc Poniente, que sale de lo que es la Federal México-Cuautla ya y entra a Chalco, la avenida Cuauhtémoc Poniente. También en esta avenida hay varios gimnasios muy buenos, también recomendables. Posteriormente vendré a hacer reportajes a dos, tres gimnasios de por aquí. Es bueno porque hace días vine aquí a Chalco y lo que es a partir de donde estoy grabando aquí que va esta persona con su triciclo de botellas de agua, ya hay tránsitos de aquí propiamente del municipio de Chalco. Ya no es tránsito estatal, sino es tránsito municipal. Y eso es bueno porque te dan la seguridad y agilitan el tráfico, principalmente en lo que es el centro de Chalco. Ya vamos entrando aquí al municipio de Chalco, al mero centro. Vemos a la izquierda centros comerciales, la iglesia, vamos a pasar por ahí, y lo que es la plaza municipal de este hermoso municipio que es Chalco. Ahorita se encuentra en reincarpetación y cambiando banquetas. Pues sí, se ve que el gobierno está poniendo mucho trabajo, mucho ímpetu para darle vista a este municipio que está muy padre y ha crecido bastante, la verdad, ha crecido muchísimo este municipio, muy bien por los gobernantes. Aquí incluso encuentras más barata la gasolina, mira, está en 17.45 y está barata. Aquí está Tránsito, que te decía. Y la verdad, sí vale la pena porque te agilizan y no te dejan estacionarte y que entorpezcas el tráfico. Vamos llegando aquí al centro de Chalco, vamos a visitar algunos establecimientos y nos vamos. Reportó tu amigo el divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Recuerda, recuerda, dale like, manita arriba, comparte, suscríbete y pues ojalá y me apoyes en viralizar estos videos. Este es el centro de Chalco, esta es la plazuela. Está muy bonito, aquí el centro de Chalco, hay establecimientos, comercio. Esta es una de las avenidas principales de este municipio del Estado de México. Tu amigo el divino reportó, recuerda, suscríbete a este tu canal. Chau. Chau. ¡Gracias!